Resumen de los capítulos 19 y 20 del drama La Mejor Decisión, protagonizada por Yanxi y Shukai. En estos capítulos se vivió con gran tristeza la muerte de la abuela. Murió de forma natural y pacífica en la habitación del hospital. Después de esto, pasó un tiempo después de la velación de la abuela y llegó el día de la lectura de la herencia de la abuela. Y, oh sorpresa, Mai Shenhuang y su familia estaban invitados junto a Yao Ximil. La abuela le dejó la casa donde viven los padres de Mai Shenhuang a Yao Ximil, el dinero en las cuentas a Mai Shenhuang, las joyas a la madre de Mai Shenhuang y, oh sorpresa, a la joya de la corona, el hotel, se lo dejó a Mai Shenhuang. Yao Ximil estaba muy desconcertado por esto. El hotel salió del lugar después de unos días desconcertado, pensativo y su socia se entera de que el hotel es para Mai Shenhuang. Le dice que por favor haga algo porque se le agota el tiempo y tiene que el hotel estar a nombre de Bojichel. Entonces Yao Ximil tiene una propuesta para Mai Shenhuang. Le dice que si quiere intercambiar las herencias, es decir, él le daría la casa a Mai Shenhuang y él se quedaría con el hotel. Mai Shenhuang está muy pensativa y sin responder le da una carta a Yao Ximil. Esa carta fue escrita por su abuela para él, en la cual explica por qué decidió dejarle el hotel a Mai Shenhuang. Así fue este capítulo lleno de emociones, de sorpresas. ¿Y qué pasará? Mai Shenhuang será capaz de llevar adelante la administración del hotel porque la socia de Yao Ximil ya tiene en mente hacerle la vida imposible para que ella deje ese puesto. ¿Y Yao Ximil cambiará de opinión y dejará de querer el hotel como parte de su plan de Bojichelí? La serie de televisión Bigs Businessmen ha anunciado oficialmente su elenco protagonizado por Chen Xiao y Song Xian. La serie cuenta la historia de un joven legendario de finales de la dinastía Xin que construyó un imperio empresarial con sus propias manos y la historia avanzada de su apasionada lucha. El drama La Historia de Hua Xi ha superado los 10.000 puntos de popularidad en Jou Ku protagonizado por Hu Jitian y San Yinji. Dramas que podrían comenzar a filmarse pronto. El drama de vestuario de Tencent, Serendipity, sería protagonizada por Lu Yu Xiao, Wang Zixi, sus segundos protagonistas, o An Hongyi, Hong Shuer. El drama urbano de Mango TV, Chen Jia, comenzaría a filmarse finales de abril y sería protagonizado por Xin Lian y An Liu, como segundos protagonistas, Xia Xiuan y Wang Peng. Esta es la historia de Xin Tian Shue que solía trabajar para una importante empresa de internet. Fue enviada a la agencia de citas xintong.com como gerente. La pasión es utilizar la Big Data para ayudar a los clientes a seleccionar y encontrar la pareja más adecuada buscando citas rápidas. Novedades de las celebridades Xin Fei actualizó nuevas fotos peinado, corto, dorado. Fan Bin Bin publicó fotos nuevas en la supercharla. La supercharla de Fan Bin Bin en Tailandia en un día libre para ir de compras y comer. Su Yutong estuvo presente en un evento de Lambang y publicó nuevas fotos. Su Yutong hoy es la gentil hermana Su, con un vestido largo blanco y botas altas para asistir a un evento de Lambang. Es tan intelectual y hermosa. No puedo esperar a ver la primavera en Vía Amor a mi amante. Chen Seiyuan publicó nuevas fotos de su viaje a Dubai. Chen Seiyuan para la revista Feng Shanshi, portada de la edición de abril. La sensación de libertad en el desierto. Extraño, magnífico, extremadamente próspero y lleno de encanto antiguo. Esta es la primera impresión que Chen Seiyuan tiene de Dubai. A medida que profundizaba más, descubrió con sorpresa nuevos sentimientos. Aquí viene gente de todo el mundo, con una población de 3 millones de más de 200 países y regiones. La mayoría de ellos son gente de mente abierta y hospitalarios. Y te saludarán en chino sencillo. Aquí se respetarán las tradiciones de varios países y sus propias historias nunca quedarán sumergidas en el proceso de rápido crecimiento económico. En abril, Chen Seiyuan llegó a este país mágico con F-Fashion. A principios de primavera, el joven actor está componiendo un inolvidable poema de viaje. Capítulo 1. Cinco actos de la vida. Travelling's Heights Milagro. Aunque pocos poetas y escritores han dejado algunas palabras para este lugar, el ascenso de Dubai proviene de la fuerte perseverancia de los tomadores de decisiones, la buena suerte y, por supuesto, de las personas que viven aquí. Y esto parece demostrar que la idea de que el hombre puede conquistar la naturaleza es correcta en algún momento. El capítulo 2. Cinco actos de la vida. Viaje, reflexión y encuentro. La música melodiosa, las cálidas sonrisas, la cercanía y la amistad lo acercaron a la ciudad de Dubai. Resulta que lo que le fascina no son las cosas viejas que pasan ante sus ojos día tras día, sus rostros amigables nunca desaparecen de tu vista. Capítulo 3. Cinco actos de vida. Viaje y libertad. En el desierto a veces corría hacia adelante, a veces retrocedía, a veces saltaba. Cuando estaba en el desierto, todo a su alrededor parecía haberse quedado en silencio y las huellas seguían al viento y la arena se entierra gradualmente. Al igual que las historias de los viejos tiempos se reescriben y definen. Quizás la libertad desenfrenada sea la letra más sencilla del vasto mundo. Capítulo 4. Cinco actos de la vida y conocimientos sobre viaje. El tiempo. En las calles antiguas experimentó el entusiasmo, la generosidad y la hospitalidad de los lugareños. Hola hermano, esta es la forma más común que tienen los locales de saludar a los turistas chinos. Los edificios circundantes eran aún más refrescantes para él. Las casas hechas de arcilla y piedra de coral eran altas y estrechas, como lugares que a menudo aparecían en mitos extranjeros. Capítulo 5. Cinco actos de la vida. Viaje, reflexión y deambular. Reflexionando sobre este maravilloso viaje, pensó que era bastante parecido a esta ciudad. A veces ordinaria, a veces muy infantil, pero siempre llena de vitalidad, imaginación y poder. El sol es fuerte, el río ondula, el desierto muestra su infinidad y los camellos se detienen para mirar a los extraños. El desierto interminable y el oasis que trae esperanza a la gente, los camellos que pueden acercarse a la gente, los antílopes corrientes y los ciervos son el paisaje único aquí. Siéntate y bebe una taza de té con leche local único y escucha la hermosa música interpretada por el instrumento tradicional árabe, Oud, que parece que la aventura de Chen Seyuan en el interior del desierto piedra su intensa apariencia. La cafetera y la tetera sobre el recipiente de carbón despedían un olor fuerte. Todo es tan relajante y maravilloso. Para Chen Seyuan, la actuación es un viaje de pensamiento. Cada papel le permite experimentar una nueva vida y desconocida. Y cada obra le sumerge en un mundo nuevo lleno de tensión, pero tremendamente apasionante. En realidad, cuando viaja, cree que puede redescubrirse a sí mismo ante los ojos de los forasteros. Y la novedad de salir es un viaje estímulo para la vida cotidiana. Este estímulo proviene en primer lugar de la subversión de los prejuicios inherentes en la mente de la gente. La ciudad de Dubai es rica y audaz, rodeada por el omnipresente olor de las especias. Y estas descripciones en papel son como una capa de grasa que explota en la superficie de las profundidades del mar, incapaz de permitirte captar con precisión la verdad más profunda debajo del agua. Chuyé y sus nuevos materiales en huevo. Bailú en las filmaciones del programa de variedades Keep Running. El estudio de Yan Yan publicó nuevos materiales. Yan Yan Spring graba los brindis en reuniones felices y las canciones que se reproducen en el disco durante el tiempo libre. Vamos a frenar y encontrarnos con la primavera. San Yan Si para Prada. Shumin Hao en el aeropuerto de Icheon saliendo para Shanghai después de mucho tiempo de que no haya sido visto. Dilan Wang publicó nuevas fotos en huevo. Pequeños logros. El hashtag la figura de la espalda de Dilan se hizo muy viral. Los fans comentaban lo siguiente. Esta línea musculosa. ¿Quién es fanática de las novias? Hay muchas chicas soñadas sin ninguna razón. Wang Jodi Dilan es muy autodisciplinado y excelente. Vaya Wang Jodi, tú brillas. Hice un pequeño plan. Bueno, era solo mi plan estar fascinado por él. Ahora tengo mi propio ritmo. Chou Yiran para un evento de APM Monaco, ciudad itinerante. En primavera, la luz y las sombras se congelan. Mira una toma detrás de escenas de Chou Yiran. El estudio de Yang Zi publicó fotos como portavoz de la marca de joyería APM Monaco. El encuentro inesperado de la luz y la sombra de Yang Zi. ¡Suscríbete al canal!